El Centro de Convenciones de la UTPL se llevó a cabo el evento que dio inicio con el ingreso de autoridades académicas de la institución y del claustro de doctores. El acto fue propicio para hacer memoria del año académico 2018-2019. Destacamos la idea de conseguir la declaración de Loja como ciudad creativa de la UNESCO en la categoría Música. Esto implica una serie de avances internos de la institución, entre los que debemos señalar el importante cambio de nuestra presencia en Internet con el lanzamiento de un portal nuevo, completamente bilingüe y acorde con la evolución que la Red Mundial de Información y Comunicación ha tenido en los últimos años. En el evento se incorporaron 21 docentes de las áreas de Biología y Biomédicas, Técnica, Administrativa y Sociohumanística que obtuvieron el grado de doctor y se incorporaron al claustro de doctores de la Universidad Técnica Particular de Loja. La docencia es siempre nuestra preocupación. La UTPL es, en cuanto a enseñanza, una universidad multimodal. Mantiene una sólida modalidad presencial que actualmente brinda educación a 6.436 estudiantes en 26 carreras de grado. También se reconoció a 10 grupos de investigación por su destacada producción científica y divulgativa. Asimismo, se inauguró oficialmente el año académico 2018-2019, con lo cual se da paso a las actividades académicas en todas las carreras y posgrados, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad abierta y a distancia.